Véanme a tomar un video, véanme a hacer un video, para que lo vea Beto, donde andábamos, el video, manda un saludo a tu hermano Nito, un saludo a Beto y a Jessy y a Taquito, un saludo a Beto y a Jesy Y esperando, ahí que disfrute su fiesta, Laura, tú cura, mírame la cura Y que te la pases feliz, todas más el día de hoy, si no tenemos día de tu vida Véanme, andamos, vean acá, andamos en papá, 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 vamos a continuar ahí con lo siguiente que tenemos Ahí las fotos del recuerdo, ahí con las copitas, las cubitas, también se valen Así que nos vamos también con el pastel, mientras ustedes lo indican